Hola, ¿dónde está la madrina? Sí, la comida también. ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde está la madrina? Ah, ¿dónde está la madrina? ¿Dónde está la madrina? ¿Dónde está la madrina? Muchas gracias a las madrinas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dígnate, Señor, Dios nuestro, bendecir esta agua que bendecimos en tu nombre. Vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de los pecados y para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las enfermedades y las incidias del enemigo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Padre Santo, esta cruz que bendecimos en tu nombre. Bendice, Padre Santo, este crucifijo, esta cruz, símbolo de nuestra humildad que viviremos. Bendice, Padre Santo, las buenas obras de nuestra humildad. Amén. Bendice esta cruz y bendice las cruces de todos los hogares y de todos los bienes cristianos. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendice, Padre Santo, la glatana. ahora las mujeres y bendito Santa María, Madre de Dios, regazado de calor y de calor de calor y de calor la bendición de Dios sudo por todos sus padres y de santos de miembros de ustedes y permanecen siempre cantamos el canto que cantaron de Santa María La cruz santa, que viva y que viva la cruz. La cruz santa, que viva y que viva y quien la llevó. Que viva y que viva y quien la llevó. Venido cristianos, la cruz adoremos. La cruz ensalcemos, que al mundo salvo. Que viva y que viva la cruz, a cruz santa. Que viva y que viva la cruz, a cruz santa. Que viva y que viva y quien la llevó. Que viva y que viva y quien la llevó. Con cruz adorables, yo te amo y te adoro. Cuál rico tesoro de gracia y amor. Que viva y que viva la cruz, a cruz santa. Que viva y que viva y que viva y quien la llevó. Que viva y que viva y quien la llevó. Quisiera llevó. Quisiera llevarte grabada en mi pecho. Con cruz adorables, yo te adorables, a cruz adorables, a cruz adorables. Que viva y que viva y que viva y quien la llevó. Que viva y que viva y quien la llevó. Rostar el.